Nuestro analista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Javier y con los demás compañeros. ¿Cuál es la valoración, don Roberto, que nos puede hacer usted de este resultado electoral en Cataluña? Bueno, yo lo diría por hacer un titular, como tanto os gusta a los periodistas, yo diría este, Efecto Cataluña, Sorpaso Nacional. Bueno, 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 está usted haciendo transpolación de Cataluña Nacional, eso no va necesariamente así. Negativo, no, 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 negativo, no es exactamente así. No es exactamente así. Mira, ha habido, el único que se ha hecho hasta ahora, se hizo el día 15, se publicó el día 16, por electropanel. Es decir, ayer, se refiere usted al electropanel de ayer. De ayer, exacto. Vale, vamos a pedir a nuestro equipo que proyecte la imagen, cuéntenos, cuéntenos, ahí lo tenemos. El electropanel de ayer, bueno, el electropanel, para que lo sepan ustedes, lo hacen por internet, al contrario que Sociométrica, o el CIS, o GESOP, o NC Report, etc. Lo que llaman por teléfono, estos lo hacen por internet, lo cual les da, pues, bastante rapidez. El problema que tienen es que el número es demasiado pequeño, pero bueno, a lo que voy. Lo que vemos más destacado de este gráfico del electropanel es que a Vox le da 63 diputados al PP 88, de tal modo que sumarían 151, por encima de los 146 que sumarían los 123 del PSOE y los 23 de Podemos. Ahí lo vemos. Cuente. Efectivamente, así es. Así es. Tengo que decir, tengo que decir de todas maneras, lo más importante viene luego cuando lo vemos a nivel provincial, porque ahí es donde hay verdaderamente ya un inicio de terremoto, un inicio de terremoto. Quiero decirlo para que ustedes lo sepan valorar, que he cogido algunos de los últimos años, quiero decir, los más cercanos al día 14 de encuestas y cómo funcionaban. Por ejemplo, NC Report, para la razón, que ya es como si fuera la hoja parroquial, bueno, pues, daba para el PP 8, para Vox 6. Sociométrica para el español inicialmente daba 6 y 6, el periodista 4 y 9, el CIS 7 y 8, 7 el PP 8, Vox. Luego, el que más se ha acercado ha sido sociométrica de nuevo en el español, que dio 6 para el PSOE, para el PP, perdón, y 11, eso lo clavó, para Vox. Bien, ¿qué les quiero decir con esto? Bueno, lo que les quiero decir con esto es lo obvio, que, bueno, las cosas pueden cambiar muchísimo. Pero lo que más me ha llamado a mí personalmente la atención, y creo que a nuestros telespectadores les pasará tres cuartos de lo mismo, es si se molestan en mirar los datos provinciales. Pues vamos a pedir a nuestro equipo de realización que nos proyecte ese listado de resultados provinciales que nos ofrece este panel, en el que podremos apreciar claramente, ahí lo tienen, que resulta que Vox es la fuerza más votada en Almería, en Ceuta y en Murcia, ¿no? Sí, pero no es eso lo único. Te tienes que fijar no solamente en la fuerza más votada, sino también en cuál es la segunda fuerza más votada. Y entonces, si te fijas en ello, bueno, en Murcia realmente arrasan. O sea, por lo tanto, ahí ellos tienen un 32% y luego el PP pasa al 26% y el PSOE al 24%. Es decir, que son la fuerza más votada y serían ellos quienes presidirían, si es que esto fuera así. Aunque, de todas maneras, a largo me lo fiáis, porque van a pasar muchas cosas y, en general, muy, muy, muy malas todas ellas en los próximos meses. Pero luego, Andalucía. Andalucía, si dices, bueno, en Almería ganan. Sí, en Almería ganan. Pero es que en todos los demás, el número uno en votos es el Partido Socialista y el número dos es Vox. Y queda ya relegado a un tercer lugar el PP. Muy bien. ¿Y eso a qué reflexión le lleva, don Roberto? Pues es muy fácil. Si haces la integral de todo ello, te lleva a que ellos tendrían mayoría respecto, no absoluta, pero sí tendrían una mayoría significativa respecto del PP. Es decir, sería un cambio radical respecto a la situación actual. Es decir, dicho de otra manera, podrían seguir gobernando la derecha, podría seguir gobernando en Andalucía, pero con Vox al frente. Pero a nivel nacional, hemos visto en el mapita que veíamos antes, el primero de este electropanel, que la suma era que el PP tenía 88, Vox 63. Que sí, que juntos sumaban más que los contrarios, pero seguía estando el PP por encima de Vox, ¿no? Ya, bueno, pero, en fin, esto es... No, si lo bueno al final es la suma, no nos engañemos. Sí, sí, esto se le empezó, sí. Pero tú ten en cuenta lo siguiente, tú ten en cuenta lo siguiente. O tengan ustedes, queridos amigos, ten en cuenta lo siguiente. Las elecciones en Andalucía, bueno, perdón, las elecciones autonómicas en Murcia, Andalucía, y pasa una cosa todavía no exactamente igual, pero también parecida en Castilla-La Mancha y en Valencia. Son dentro de dos años, mientras que las elecciones generales serían dentro de tres. Por lo tanto, digamos, lo primero es lo primero, y lo segundo es lo segundo, y lo tercero lo tercero. Es decir, vamos a imaginar que esto va a tener muchísimos cambios, como es de sentido común, pero ¿qué es lo que pasa si fuera así y las elecciones se celebraran mañana? Bueno, pues lo que pasaría es que la cifra nacional que tú acabas de dar, y que figura ahí, no contaría para nada. Contarían las cifras andaluzas, contarían las cifras de Murcia, contarían las cifras de Valencia, contarían las cifras de Castilla-La Mancha. No he dicho una cosa importante, y es que en el caso de Madrid, el PSOE tiene la mayoría con un 27%, pero PP y Vox están casi empatados. Y parece, según cuando ya se desagrega más, que ya eso sería demasiado complicado para verlo en pantalla, se desagrega más, el cinturón rojo de Madrid se está volviendo de color verde. Pues es posible que el cinturón rojo de Madrid, capitaneado por los socialistas, se vuelva de color verde Vox, pero no nos engañemos, la presidencia de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, es claramente del PP, con una excelente gestión que está haciendo. Quizá la suma de ambos elementos de una preponderancia al centro-derecha en Madrid, sin duda, ¿no? No lo sé. Mira, yo, y para esto, para terminar el tema, yo creo que hay una cosa. Lo digo para que la gente tenga, nuestros tres espectadores tengan todos los datos. Lo mejor que yo he leído, y si alguien ha leído algo mejor que me lo explique, me lo diga, de análisis de lo que ha ocurrido en Cataluña, ha sido el de Cayetana Álvarez de Toledo. Primero dijo una cosa de tipo genérico, pero que es una verdad como un templo, que es inaudito cómo, en Cataluña, la gente está tan desmoralizada o carece de moral, está tan... bueno, no sé, ella empleaba unas palabras más correctas que yo, pero básicamente lo que decía era, miren ustedes, no se puede entender racionalmente que el partido más votado lo encabece un señor que ha llevado a cabo la más desastrosa gestión sanitaria del mundo, del mundo, no del mundo desarrollado, del mundo, del mundo, que lo encabecen ellos y los siguientes sean los que han llevado a la ruina, están llevando a la ruina a Cataluña. Ya, pero don Roberto, ya sabe usted que la realidad catalana es la que es y la realidad española del gobierno de Sánchez con Salvador Illa como ministro de la pandemia y de los 100.000 muertos se ha convertido. Efectivamente, como usted dice, el candidato va a votar en Cataluña y encima allí tenemos a los separatistas que hacen lo que hacen. Eso da lugar a análisis, aparte que algún día haremos, de qué pasa en Cataluña y qué es lo que habría que hacer. No, pero si me permites, tardo dos minutos en decirlo. Veinte segundos. O dos segundos, sí. Lo que decía Cayetana, ha quedado completamente acreditado la incapacidad absoluta de Casado para reconstituir el constitucionalismo. Nadie puede aspirar a gobernar en España sacando en Cataluña el peor resultado de la historia. Y luego, cuando hemos visto el primer movimiento que ha hecho Casado, que no ha sido el de dimitir, que era el que, si tuviera vergüenza y honor, es lo que habría hecho, sino que ha cogido y ha cambiado de sede. Miren ustedes, esto es como lo he oído hoy, por tanto esto no es mío, pero me ha hecho mucha gracia. Y termino. Me dice, esto es como un equipo de fútbol que pierde un partido por goleada, que condiciona su futuro, y en vez de echar al entrenador, y en vez de echar a los jugadores, lo que hacen es cambiar de campo de fútbol, cambiar de sede social. Pues a lo mejor el campo estaba agafado. Don Roberto, muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, sin lugar a dudas.